Rosa Alejandra Garza Guisa Rosa Alejandra Garza Guisa En ocho meses de nacida mi papá falleció, se suicidó. Javier Garza Martínez, mi mamá se llama Rosa Delia, por eso yo me llamo Rosa. Se fue un día a trabajar, me dice mi mamá, y yo, dice mi mamá que yo siempre como que sabía a qué hora él llegaba, a las ocho de la noche, entonces yo lo esperaba a parar en la cuna. Y no llegaba mi papá y no llegaba mi papá y de repente llegaron mis tíos, esos hermanos de mi mamá, que lo querían mucho, era como un hermano más. Y le fueron a avisar que en la camioneta de trabajo de mi papá lo habían encontrado, se había dado un balazo en la cabeza. Y ahí empezó casi la historia porque nos cambiamos de casa, vivíamos en una casa que él hizo, entonces mi mamá no podía con eso. Entonces nos cambiamos de casa, nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita, mi abuelita fue la que me crió, porque mi mamá, a la semana que muere mi papá, tomó el trabajo de mi papá. O sea, de ir a agarrar la camioneta y repartir tienda por tienda lo que mi papá hacía, como si fuera un hombre. Mi mamá no tuvo tiempo de llorarle, eso fue lo difícil. Y con mi abuelita pues vivía hasta los cuatro años, pero como mi mamá y mi abuelita se quieren tanto, pero a la vez se pelearon tanto, a los cuatro años nos cambiamos de casa. Ahora sí, solas, ella y yo, y mi mamá se iba a trabajar todo el día. Y yo siempre fui una mujer, un niño muy madura, que sabías que no iba a meter los dedos al enchufe, que no iba a agarrar un cuchillo, yo me quería mucho. Y así mi mamá se iba desde las doce del día y llegaba en la noche, ocho, nueve de la noche, y yo estaba, claro que me hablaba a la casa. De cierta manera yo creo que el diosito me metió a mí en la cabeza sin que ella tuviera que decirme, pues que tenía que ayudarle a mi mamá a hacer las cosas, porque mi abuelita ya no podía cuidarme. Así estuve desde los cuatro a los seis y medio, siete, mi mamá contrató a una muchacha, que era de Huichapan, Hidalgo, Socorro, y este, y se fue a vivir así, a la casa. O sea, yo considero en mi crianza a mi abuelita y a esa muchacha que se llamaba Socorro. Mi mamá se casó cuando yo tenía ocho años, y este, yo empecé a engordar, mucho, me puse bien gordita, bien gordita, y tuve muchos problemas en la escuela. Me decían cosas muy feas. O sea, si yo más que me acuerdo de la primaria, prefiero no acordarme, pero no me gusta pensar en eso porque me la pasé mal. Y era de que yo le hice a mi mamá y mi mamá iba y se peleaba con todos los niños, ¿no? Los ponía en su lugar, los que me decían cosas, pero era peor, porque lo había sido mi mamá y era la burla. Estaba gordita y luego entré a la secundaria y yo me metí a hacer aerobics, hacía tres horas diarias y mucho ejercicio. Y no, no lo superaba. Entonces como que empecé a adquirir una seguridad falsa. Con los hombres, en especial así, muy sangrona, a lo mejor a veces arrogante. Y llego a la academia y me vengo a topar con todos los complejos y yo siento que muchos chavos, mucha gente así que me conocía, hombres en especial, se sacaron de onda porque pensaban que yo era muy segura. Yo creo que comía mucho por llenar un vacío. O sea, mi mamá es una excelente mujer. O sea, no puedo decir que me faltó nada porque ni cariño. Pero pues, ¿qué haces cuando? El tiempo, o sea, tienes que trabajar. Digo, ahorita no tengo problemas con la comida. O sí, tal vez. Sí, creo que tengo muchas cosas buenas, pero también tengo que cambiar muchas cosas. Porque llegué a la final, pero yo siento que hubiera hecho más cosas. Y yo me limité mucho. Si me pregunto si es algo que me arrepiento de la academia, es haberme limitado tanto. Me dejé caer mucho. Pero en la adolescencia sí fue como cambio total. O sea, yo empecé a arreglarme mucho. Yo inventé acuerdos a la prepa, a la facultad. Un novio que tuve a los 18, duramos un año. Pues mi primer novio. Los demás habían sido así como de una semana, esos de que manito sudado y así. Pero no vio bien. Fue a los 18, pero se terminó bien mal. Bien mal. Él tenía novia cuando lo conocí. Entonces él terminó con su novia y al mes empezamos a salir. Y luego anduvimos. Pero fue una persona muy celosa. Él incrementó mucho mis inseguridades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.